Ya a propósito del Día del Periodista, estuvimos en el acto de conmemoración realizado en la mañana de hoy por el Círculo de Periodistas de Cali con Diana Jaramillo. ¿Cómo transcurrió el acto, Diana? Buenas tardes. Buenas tardes, Estefani. Nos encontramos desde el Parque de los Periodistas en la conmemoración hacia nuestros colegas que han sido violentamente muertos en los últimos 40 años, evento que organizó el Círculo de Periodistas de Cali. Veamos. El Círculo de Periodistas de Cali conmemoró a los colegas que han sido asesinados en los últimos 40 años. El periodista Diego Rosero habló sobre el proceso que se ha desarrollado para incluir la libertad de expresión como política pública. Yo creo que hay que retomar a través del Congreso de la República acciones que permitan volvernos a dar la categoría que tenemos nosotros como un abogado, como un médico, como un ingeniero, porque prácticamente nos escenaron. Nosotros no somos artistas de ninguna forma. Somos, ante todo, comunicadores y tenemos una relación mucho más directa con la comunidad. En el acto se destacó la necesidad de la independencia en el ejercicio de la profesión. La gran mayoría de los periodistas, indudablemente, tenemos y tenemos grandes dificultades para hacer de verdad objetivos. Un feliz día a todos los periodistas que se han encargado de aportar a la reconstrucción de la memoria y los hechos históricos de Colombia. Este es un día para resaltar la labor y el registro noticioso que nuestros colegas han hecho en el Valle del Cauca. Sigan ustedes en estudio porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Vamos a una pausa de comerciales.